¿Qué tal? De nuevo estamos aquí en Probemos, la sección en el blog del Cocinero Fiel, y os había comentado en el último vídeo que hoy íbamos a probar un KitKat de wasabi, pero es lo que tiene no hablar japonés. Resulta que no es wasabi, porque cuando he estado investigando en la web me he dado cuenta de que no es de wasabi el que tengo, sino de té verde. Esto es un KitKat de té verde, que para los turistas está convirtiendo en un souvenir, esto de comprarse el KitKat porque hay de sabores de lo más exóticos, y bueno, vamos a probarlo ya. Ahora, vamos a abrirlo. Vienen tres bolsitas como esta, o sea que hay seis, color verde intenso como podéis ver, a ver si sale, y vamos a probarlo. Cruciente. Un sabor no muy intenso. Sabe a chocolate blanco con té verde. No es muy fuerte, pensé que sabría más a hierba, porque el té verde, pues si no estás muy acostumbrado, sabe bastante a hierba. Nada, está bueno. Sin más. Bueno, y esto ya está, ha sido muy breve. El próximo vídeo será una bebida, todavía no sé cuál, pero será una bebida exótica, ya sabéis. Si os ha gustado, le podéis dar al like y os podéis... Suscribid, suscríbete, suscríbete, suscríbete.